Vamos a continuar, vamos a continuar Porque aquí está tu banda, mi banda, nuestra banda Corazón de Jesús Lo bailas tú, lo gozo yo Eso, eso, eso Lo bailas tú, lo gozo yo Sí, sí La nueva potencia musical Corazón de Jesús Barancha Sí o no, dice Río Chávez Para mi gente, mira, de Guacho, Barranca Mis amigos de Guaral Tener la canción de Tapa De Ember De Andy De Nizer Y quién no ha sido un idiota por amor Quién no se ha enamorado Quién no se ha ilusionado Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un soso de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Oye Si el amor es así Sí, sí, sí No sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen ¡Saludos! No olvides a un bien ¡Hasta mi madrecita! Como llora al verme así ¡Chacita! Perdóname mamita Y el álido de ese tiempo Al día lo olvidaré ¡Aquí orquesta! Debo ser un idiota Debo ser un idiota Debo ser un idiota Si el amor es así Con tu cuchicuchi No sé qué voy a hacer Debo ser un idiota Si el amor es así Por estar queriéndote, amándote ¡Eso! No sé qué voy a hacer ¡Fuentecita! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Saludos para la familia Díaz Castromote en Antofagasta, Chile! ¡Para mi paisita, Jessy! ¡20 de septiembre en Chasquitango! ¡Andy Orquesta! ¡Perdóname, mamita! ¡Algún día lo olvidaré! ¡Ocho horas! ¡Debo ser un idiota de llorar por su amor! ¡Si el amor es así! ¡Vamos, vamos, 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 Perú! ¡No sé qué voy a hacer! ¡En verdad tú eres! ¡Tu papi! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Es el pasito! ¡Es el pasito! ¡Es el pasito! ¡Así! ¡Así! ¡Y al compás y al ritmo de esta hermosa banda! ¡Corazón de Jesús Baratcha! ¡La nueva potencia musical! ¡La oricocha huadujo! ¡Y dónde está la gente más alerde! ¡Y primita Wilmer Doroteo! ¡En la tofagaza Chile! ¡Tortos milagros! ¡Que canta Eber Manuel, tu papi! ¡Con cariño, con sentimiento, con bastante amor! ¡Para toda la gente huadujo! ¡Apcash, de frontera a frontera! ¡Cómo dice! Para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra, tienes amor por tu lejos Tú no sabes querer, tú no sabes amar Un día dices te quiero, un día dices te amo Te quiero, te quiero dices, te amo, te amo dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar Te quiero, te quiero dices, te amo, te amo dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar ¡Voltecida! 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 Te quiero, te quiero dices Te amo dices Mas no dice lo que siente su corazón, porque su corazón no siente nada Es corazón de piedra, pero mentirosa Mentirosa, mentirosa ¡Valsa traicionera! Te quiero, te quiero dices Te amo, te amo, dices Tú no sabes querer Tú no sabes amar Te quiero, te quiero, dices Te amo, te amo, dices Tú no sabes querer Tú no sabes amar Te quiero, te quiero, dices chiquita Te amo, te amo, dices flaquita Pero mal no dices la verdad Solo mentiras, nada más Oye, cambia, cambia Porque mañana más tarde Igualín, se te van a engañar Que borracho Que borracho por tu amor, chiquita bonita Solo para conocedores Del buen ritmo y buen sabor Pago la cartina Pago, pago, pago por tomar Los cheleros, los cheleros Y para todos mis amigos Que se borracha por amor, ya te sabe Fernanfloo, vivo El 20 de septiembre Andy Orquesta Tucuchituchi Ocho horas Con mi paisita, Yesi Que dolor me estás causando Con tus engaños Ya te sabes Amorcito Quiero olvidarte Pero no puedo Porque te quiero Porque te adoro Con todo el alma Amorcito Quiero olvidarte Pero no puedo Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor Olvidar ese amor que me engaño Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor Olvidar de ese amor que me engaño a mi Me emborracho por tu amor 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 Andy Orquesta, el 20 de septiembre, ya viene, ya viene, chastitamos 8 horas, concierto espectacular, por primera vez, el 26 de septiembre, en Guaquín, Andy Orquesta, con Wilmer Doroteo, se vienen los contratos, tiene que ser Andy Elibárez, Banda Centro Musical, Corazón de Jesús Barancha, La Nueva Potencia Musical, La Boricocha Huánuco, y Cergaray Chávez, Claro que vendeepligares, baila, baila, baila La gente linda del Cerro de Pasco, mis amigos de Huancayo Y ahora, ahora, ahora Una vueltecita, otra vueltecita ¡Ay, ay, ay! ¡Zampatea, zampatea, 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 zampatea! ¡Vamos, boladillo, R! ¡Con cariño! ¡La familia Pantoja Garay, Chasquitano! ¡Barrio Las Cazuarinas! ¡Pantoja Garay, Pantoja Díaz! ¡Oye! Y el saludo, por cariño, a la familia Rico ¡Hueva! ¡Banda, banda, banda, banda! ¡Centro musical! ¡Corazón de Jesús Baraksha! ¡La nueva potencia musical! ¡La Uricocha, Juanuco, Juanuco, Juanuco! ¡Pero qué rico! ¡A seguir pasando por cantinas! ¡Sírvete lleno, cepilladito, todo dentro, nada afuera! ¡Hasta la última gota de la bebida!